Buenas a todos, bienvenidos al nuevo webinar de AT Sistemas en el que os vamos a enseñar cómo exponer vuestra API Red utilizando 3Scale. Mi nombre es José Manuel Moreno Gavira y también nos va a hacer una pequeña demo mis compañeros, Félix Berroca, que ambos pertenecemos al departamento de DevOps, a la comunidad de DevOps. La idea de este webinar, vamos a mostrar cómo exponer la API utilizando 3Scale, obtener información sobre consumo de la misma, vamos a poder establecer limitaciones, vamos a enseñar cómo incluso de customizar o desarrollar un pequeño gestor de contenidos que contiene 3Scale para poder compartir información de nuestra API, documentación, cómo suscribirte a los distintos planes que vamos a tener disponibles, etc. A nivel de un pequeño índice de lo que sería el webinar, pues como os comentaba, vamos a hacer una pequeña introducción a un concepto conocido como Agile Integration, ¿vale? Vamos a hablar de lo que sería la arquitectura de 3Scale, las distintas opciones que vamos a tener para desplegarlo en nuestra plataforma y por último cerraremos haciendo una pequeña demo en directo. Respecto al concepto de Agile Integration, pues lo que os comentaba es que estamos en un mundo en el que el cambio a nivel tecnológico es bastante rápido, bastante ágil. Por poneros un ejemplo, una empresa que es capaz de cambiar el precio de sus productos y la necesidad de tener que pasar por un proceso de varias etapas o que simplemente puede establecer este cambio de precio de la noche a la mañana, es una empresa que tiene mucha ventaja con el resto de competidores, ¿vale? A nivel de integración, estamos en el mismo paradigma. Una empresa que es capaz de actualizar, publicar nuevas versiones de su software, integrarse con un nuevo sistema de manera ágil, es una empresa que tiene una ventaja contra sus competidores, ¿vale? Aquí es donde empieza a jugar el término de Agile Integration, en el que, por así decirlo, nos vamos a basar en tres pilares fundamentales. El primero de ellos va a ser la integración distribuida. Estamos cambiando lo que sería el paradigma del bus empresarial al que estamos acostumbrados, el bus más monolítico, más centralizado, por una integración más liviana, más basada en contenedores, más, por así decirlo, independiente, en el que nosotros necesitamos integrar dos servicios, pues nosotros desarrollamos una pequeña integración, una pequeña aplicación basada en contenedores y la desplegamos sobre nuestra plataforma, ¿vale? El producto que nos ofrece Reza para esta, para este caso, sería Red Hat Fuse. El segundo pilar, por así decirlo, de esta, de esta arquitectura, pues serían los contenedores, ¿vale? Son piezas claves en las arquitecturas modernas, porque los microservicios ya todos sabemos que todas las, todas las nuevas arquitecturas siempre, buscando siempre la mayor escalabilidad horizontal y para ello, ¿qué es lo que, qué producto podemos utilizar? Por ejemplo, pues tenemos el producto de Red Hat Fuse. Como tercer pilar de, de esta, de esta de movimiento arquitectónico, por así decirlo, tenemos las APIs, ¿vale? En el que tenemos la, por así decirlo, una empresa que utilice APIs para redistribuir su software o integrar sus, sus aplicaciones, pues consigue que este, que esta integración sea mucho más rápida y mucho más ágil. Y como producto que tenemos aquí, pues tenemos a 3Scale. El contenido del webinar va a ir centrado, sobre todo, a este tercer pilar, ¿vale? Vamos a hablar en el, en el webinar de 3Scale. Para presentar lo que sería la arquitectura de 3Scale, pues nos basamos en los, en los distintos componentes que tiene. El primero de ellos, el, el, el gateway, o también conocido como, como API Cash. Es un proyecto de integración, ¿vale? Bastante ligero, que está basado en el, en el Ginex. La segunda parte de la arquitectura de 3Scale sería el, el API Manager, que ahora nos mencionaremos cuáles son cada uno de los componentes que tiene integrado. Y una tercera parte sería el Developer Portal, en el que vamos a poder crear nuestra, por así decirlo, nuestra documentación de nuestras APIs y distribuirla a los distintos, llamémoslos clientes o consumidores de nuestras APIs, donde tendremos nuestra documentación, cómo poder suscribirnos a los planes, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a poder controlar desde nuestro API Manager? Pues vamos a poder controlar las distintas políticas de acceso que tenemos a nuestras APIs. Vamos a ser capaz de definir políticas de uso también, en el que podremos limitar el número de peticiones que se puede realizar a una API en, en un periodo de tiempo. Por ejemplo, el número de peticiones que nosotros realizamos por minuto a un, a un endpoint. Vamos a poder realizar un análisis del tráfico, en el que tendremos unas gráficas en las que nos mostrarán el número de veces que ha sido llamada esa API en el último minuto o en la última hora. Y tendremos una opción en la que podremos rentabilizar nuestras APIs. Podremos definir distintos planes en los que, a partir de una serie de peticiones, comenzaremos a cobrar un volumen de precio, establecer un plan en el que, por ejemplo, las 100 primeras peticiones del día sean gratis y a partir de las 101, podremos empezar a cobrar por ello. Y, por supuesto, siempre comentar que toda esta arquitectura de Freescale está perfectamente integrada con OpenSea. Podremos desplegar por completo cada una de estas partes de la plataforma sobre OpenSea. A nivel de opciones de despliegue, pues contamos con tres. Tendríamos la opción de tener Freescale desplegado 100% en la nube, 100% cloud, en el cual tendríamos acceso a través de la URL de Freescale.net. ¿Vale? Esta es la opción que se considera 100% SaaS. La opción híbrida, que también la tenemos disponible con Freescale, en ella tendríamos desplegado el API manager en nuestro SaaS. ¿Vale? Comentar que este SaaS es 100% gestionado por Red Hat. Y la opción de desplegar el gateway con premise en nuestra infraestructura. Y como una tercera opción, podemos tener toda la arquitectura de Freescale desplegada 100% on-premise dentro de nuestra infraestructura, ya sea cloud. A nivel del gateway, que hemos dicho que lo podemos desplegar tanto en nuestra infraestructura como en la versión SaaS. En el caso de que nosotros elijamos desplegarlo sobre nuestra infraestructura, podremos optar por estas distintas opciones. Lo podremos desplegar sobre OpenSea. Como ya comentaba antes, 100% integrado y cuyo despliegue se hace en cuestión de segundos. ¿Vale? Incluso podríamos automatizarlo utilizando Ansible. Tenemos una segunda opción en la que, si no obtenemos una plataforma de contenedores como es OpenSea, tenemos la opción de desplegarlo sobre contenedores directamente. ¿Vale? Podemos descargarlo desde el registro y de registro la imagen base y desplegarla sobre nuestro servidor, donde tengamos Docker instalado. Luego tenemos una tercera opción, que es la opción nativa. Sí es cierto que no es la más, por así decirlo, la más recomendable o la más usual, pero que también la tenemos disponible. En la que nosotros lo que desplegaríamos sería un Nginx más unos ficheros Lua que nos facilitarían desde Red. Y como cuarta opción, tenemos un adaptador para Istio, pero ahora mismo lo tenemos en versión beta. ¿Por qué deberíamos elegir FreeScape? Pues básicamente aquí enumeramos una serie de mejoras en las que, por ejemplo, como comentábamos al principio, está basado en Nginx. Tiene una velocidad y un rendimiento muy, muy, muy alto. ¿Por qué? Porque en ningún momento se procesa el payload del mensaje. Simplemente nos encargamos de revisar sus cabeceras, si cumple o no cumple las políticas de acceso, si cumple o no cumple las políticas de uso y a partir de ahí dejamos que se consuma o no se consuma la app. Es una tecnología que es open source y, por supuesto, está 100% integrada, como ya hemos dicho varias veces, con OpenShift y con Red Hat Views. Forma parte de los tres pilares que comentábamos de Agile Integration. Tenemos opción de automatizar por completo el despliegue de nuestras APIs, las actualizaciones, todo lo podemos hacer mediante Ansys. Y como dos últimos puntos y muy interesantes también, FreeScape está integrado tanto con Prometheus y con Jaeger. Con Prometheus a nivel de métricas propias de consumo a nivel de lo que sería el Gateway, los cuales las podremos visualizar utilizando Grafana y Jaeger para tractabilidad en los sistemas distribuidos. Por supuesto, comentar que la integración es súper sencilla, simplemente habilitando una variable de entorno, ya directamente la imagen base que se utiliza de FreeScape viene preparada para exponer estas métricas. Esta sería la introducción que queríamos hacer a la arquitectura, bastante liviana, por supuesto. Ahora vamos a pasar a hacer una demo sobre el producto de FreeScape. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar a realizar la demo. Para ello lo que necesitamos es tener una cuenta habilitada dentro de FreeScape.net para tener la cuenta 100% SaaS, para tener el servicio de 100% SaaS. Nosotros ya tenemos creada una cuenta, que es este dominio, prueba, test, sistemas y admin. El proceso que vamos a realizar ahora mismo va a ser utilizando el WizzApp, todo el Dashboard, pero normalmente esta segurización de los servicios puede estar automatizada utilizando Ansible o el operador de OpenScape, o el resto. Aquí dentro del Dashboard, pues vamos a poder crear los diferentes usuarios para crear los tokens. Vamos a poder crear el Developer Portal, que es el acceso a todas las aplicaciones plans y demás. Lo primero que vamos a realizar va a ser la securización del servicio. Vamos a utilizar un servicio que ya está creado, que es un servicio que está disponible en Internet de manera gratuita. Vamos a aplicar la securización. Aquí dentro del menú de API, nos vamos al apartado de integración y settings. configuración y aquí dentro de Edit, Apicast, Confirmation, ponemos la URL del servicio que vamos a securizar. Normalmente siempre es recomendable que el servicio que vamos a securizar esté después vía HTTPS. El servicio que estamos utilizando nosotros de prueba no está disponible. Por lo tanto, por eso aquí solamente tenemos el HTTP. Aquí una vez que ya tenemos el servicio, podemos realizar diferentes asignaciones a la securización. En caso de que, como vemos aquí, está todo en verde, si hubiera algún tipo de problema a la hora de aplicar la seguridad, nos aparecería un mensaje de error y esta franja verde nos aparecía como roja. Podemos hacer una prueba cogiendo nuestra dirección que nos proporciona. abrimos una nueva pestaña, la abrimos y aquí nos aparece ya el servicio web con la seguridad puesta. Como vemos, ya no es la URL del servicio de APIinfo.fi, sino que es nuestra dirección de nuestro servicio que hemos creado dentro de la infraestructura de Red Hat. Dentro del apartado de Methods and Metrics podemos dar de alta un nuevo método de los que tenga disponible el servicio que queremos securizar. Y este método después va a estar referenciado dentro de los applications plan que vayamos a dar de alta. Por ejemplo, aquí hemos creado una aplicación plan que es el public API. Dentro de esta aplicación plan vemos que hay una referencia al método y además se está usando un límite para que este método solamente sea llamado un número de veces en un periodo de tiempo. Ahora vamos a pasar a ver el portal del desarrollador. El portal del desarrollador es el portal de entrada que van a tener los consumidores para ver nuestros servicios. Aquí pinchamos en Audiencia, en Developer Portal y en Content. Aquí en esta parte vamos a poder realizar las diferentes modificaciones que queramos. Los podemos modificar desde el color, desde los colores que vayamos a presentar en el Developer Portal. Podemos poner los diferentes planes que sean visibles o que no sean visibles. Eso ya dependiendo de cómo queramos. Por ejemplo, en un ejemplo podemos ver que nuestro portal ahora mismo lo tenemos en color rojo y modificando solamente una línea lo podemos modificar al color que nosotros queramos. Podemos modificar por ejemplo los colores y le pincharíamos aquí a publicar y visitaremos nuestro portal para ver cómo ha quedado. Y vemos que cambia del color rojo al color naranja. La documentación que tenemos del servicio y aquí también es personalizable. Podemos personalizarlo de cualquier manera que nosotros queramos. incluso aquí podríamos crear un nuevo usuario, una nueva contraseña y dentro de nuestro dashboard general nos llegaría una petición de un nuevo cliente que se quiere unir a nuestro servicio. Lo podríamos dar de alta y permitirle que consumirá uno de nuestros servicios. Y esa sería más o menos la manera en la que podríamos tener un servicio securizado utilizando un sistema 100% SaaS, tanto con el manager como con el gateway, puesto en la nube. Ahora a continuación lo que vamos a realizar es una configuración en la que vamos a tener el manager en la infraestructura de Red Hat, en la nube. Y vamos a tener nuestro gateway en nuestra infraestructura. Para ello, bueno, tendríamos que tener nuestro gateway ya instalado en nuestra infraestructura. Como anteriormente ha dicho mi compañero, instalar el gateway en la infraestructura como OpenSeed es cuestión de pocos minutos. Solamente hay que hacer una llamada dentro del catálogo y se nos despegaría el servicio. A continuación vamos a hacer una configuración en la que vamos a tener el manager dentro de la nube y el gateway en nuestra infraestructura. Para ello entramos en la página de seriescale.net que nos habíamos creado y la configuración la realizaremos dentro de la configuración de la API, integración y en settings. Aquí podemos ver que tenemos dos opciones. Nos aparece el API Cash Free Scale Manager y API Cash Self Manager. Temos configurado el API Cash Self Manager para que la configuración del gateway no sea la que está dentro de la nube. Aquí podemos poner, en nuestro caso, la dirección del servicio que hemos creado nosotros en nuestra infraestructura de OpenSeed. Aquí, una vez que tenemos la dirección, pincharemos en un place product. Anteriormente habíamos indicado que es muy rápido el desplegar gateway dentro de nuestra infraestructura de OpenSeed. Ahora vamos a realizar un pequeño ejemplo de lo rápido que sería. Ahora mismo tenemos un entorno de OpenSeed creado. Y como primer paso, lo que tenemos que crear es un proyecto. Aquí ponemos el gateway. Ponemos este que ya lo tenemos. Le damos a crear. Y a continuación vamos a desplegar el proyecto utilizando la línea de comandos. Ahora estamos en la máquina, en la línea de comandos. Previamente nos hemos logueado dentro del entorno de OpenSeed. Y también hemos creado un secret con un token que hemos cogido desde Threescale. Ahora ejecutamos el comando. Primero comprobamos en qué proyecto estamos y nos cambiamos al proyecto que queremos. que en nuestro caso es el Threescale gateway que hemos creado previamente. Ahora ya lo estamos creando y creamos el gateway. Ahora ya lo vemos. Si se está desplegando. Vemos que ya nos ha creado el servicio. Y exponemos el servicio hacia afuera para tener la ruta que después configuraremos dentro de Threescale. Comprobamos que ya tenemos la ruta. Aquí entraremos en configuración. Y veremos la url que nos proporciona. Aquí lo vemos. Abrimos otra pestaña. Metemos la dirección. Y vemos el servicio ya segurizado. Utilizando la dirección de nuestro OpenSeed funcionando. Bueno pues una vez ya tenemos el servicio. Habría finalizado la demo. Les podremos contestar a todas las preguntas que quieran en nuestras direcciones de correo. La de José Manuel Moreno. La del departamento de marketing. Y en la mía. La de Feliz Berrocal. Les contestaremos a la menor brevedad posible. Muchísimas gracias por asistir a este webinar. Y adiós.